¡Feligroso! Alfredo Sade propone que el gobierno Petro cierre medios de comunicación, sin contemplaciones. Sade, que ha tenido contratos en el gobierno, participó en la consulta del Pacto Histórico en 2022 con Gustavo Petro y ha propuesto reelegirlo y punto. Una nueva polémica desató esta semana Alfredo Sade luego de que aseguró públicamente que es momento de que el gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro en la actualidad, contemple la opción de cerrar algunos medios de comunicación. Mediante su cuenta personal de X, el excandidato presidencial manifestó que hay que ponerles pleno a esos informativos y portales noticiosos, antiéticos y mentirosos. Asimismo, señaló que no hay que tenerles ningún tipo de contemplación. Es hora de abrir el debate sobre hasta dónde pueden llegar los medios y sus empleados al micrófono. Diariamente, sin sorrojarse, mienten. Destruyen la moral del presidente y de todos los que buscamos el cambio para dignificar la vida del poder popular, pero nunca se excusan o rectifican, expresó inicialmente. Luego añadió, sacan titulares y ponen lápidas y no miden consecuencias. Se llevan por delante al que sea con tal de destruir a quien no piensa como ellos. Son generadores de odio y de narrativas perversas. Hay que poner pleno a esos medios de comunicación antiéticos y mentirosos. Es hora de legislar. El pastor recalcó finalmente en X que su propuesta para evitar que los medios continúen mintiendo, según él. Con respecto a la administración Petro, la cual ha estado envuelta en varios escándalos, es cerrarlos. Propuesta, medio de comunicación que titúe la falsedad y que levante falso testimonio en contra de la moral y el buen nombre, tiene que ser cerrado sin contemplaciones. Levántate Colombia, concluyó en la publicación. Estas declaraciones se dan después de que el presidente Petro se volviera a referir a la posibilidad de que se registre un supuesto aplauso electoral en Colombia. Durante la reciente posesión de tres nuevos magistrados del Consejo de Estado, el mandatario dijo que el software de la registraduría pone en riesgo la democracia. El software de la registraduría con que se hacen los escrutinios es maleable, es modificable, es débil, es manipulable desde adentro, desde afuera, y fue a través del software que se hizo el fraude al partido Mira, en beneficio de otros que ya no valen la pena recordar. Esa sentencia mostró una debilidad profunda del sistema electoral colombiano, sentenció el jefe de Estado. Cabe recordar que a prueba sabe quién compitió con el actual presidente de Colombia en la consulta del Pacto Histórico, previo a las elecciones presidenciales, afirmó hace unos días en las redes sociales que tocaba reelegir al cordobés. Esta afirmación la dijo el pastor luego de que la vicepresidente Francia Márquez planteara que los países de América Latina necesitan periodos de gobiernos más largos para así abordar los desafíos que tienen ante la crisis climática y desigualdad. El presidente Gustavo Petro y quien les habla tenemos el corazón bien puesto. Tal vez no logremos todos los sueños y aspiraciones que pactamos con el pueblo cuando decidimos hacer este camino. Lo que sí sabemos es que nunca vamos a traicionar a ese pueblo que nos eligió por un cambio. Pero ese cambio no se logra en tan solo cuatro años. Fueron las palabras de la caucana.